Vamos a presentar a una profesora de literatura, una mujer política, pero si se me permiten, una gran amiga y una gran madre. Alguien que queremos mucho, cuya trayectoria es indiscutida y que, además de todo, es una de esas mujeres solidarias con el resto de las mujeres, siempre apostando a poder colaborar con todas aquellas que ellas sienten que precisan de una mano tendida. Te queremos mucho, Blenda Rondán. Chau. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Luda! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué placer, eh! Lo que me hicieron, ¿eh? Mi hermana chiquita ahí en el video. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuánta gente te quiere? Era mucho, era larga la lista como para poder elegir. Bueno, es como todo, ¿no? Hay gente que te quiere, gente que le sos indiferente y gente que decididamente no te quiere. Anda a preguntarle a Filiola, por ejemplo. ¡No importa! Acá te queremos y te tenemos. Ya arrancó, eh. Ya arrancó, Blenda. Bueno, te pedimos... Muchas gracias. ...espectacular. Hay todo un desafío, a ver, a ver si te va a gustar el plato que estamos preparando hoy, que ya generó controversia y polémica en el equipo, el menú... No, a mí me gustan los panchos. ¿Te gustan los panchos y la zanahoria? Ay, bueno, pero no hay nada mejor que probar cosas. Sí. Y claro, yo como no cociro ni sé cocinar, me gusta probar. Me gusta probar. Vos no sos... ¿Qué haces en la tradicional? A vos te gusta siempre explorar. Sí, salvo que no sean productos del mar. ¿No? No, salvo, digamos, el pescado, sí, pero muy sencillita. Atún, salmón y después esto que como en milanesa, perluza, ¿no? Sí, pescadilla de regla, que quiera. Bueno, Blenda Eulalia del Rosario. Tres nombres a falta de uno. Sí. Y cada uno con... Se ve que mis padres pensaron que iban a tener una sola hija y efectivamente, desgraciadamente. Sí, entonces gastaron todos los nombres. Entonces pusieron todo. Todos los nombres. Y cada uno con un significado, ¿no? Sí, claro. El primer nombre me lo puso mi mamá y el segundo también. No, el segundo mi papá. Blenda es un nombre de origen de gran bruja celta, bruja blanca, y además quiere decir valle pequeño y fértil. Después Eulalia son todas las rondán mujeres desde tiempo inmemorial. La tátara, 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 Eulalia. Bien. Y después de todo, Darío le cantó a una Eulalia, ríe, ríe, la divina Eulalia, y quiere decir la de las divinas palabras. Bien. Y después del Rosario, porque yo nací en Melo, y nací diciendo que me iba a morir. Porque así como mamaba, vomitaba. Y me vieron muchos médicos y todos dijeron a mi mamá, bueno, mire, déjela, me va a morir. Entonces mi mamá fue a la catedral de Melo. Mi mamá era muy, pero muy católica. Católica, más que nada, ella decía, hay que dar testimonio de vida cristiana, no alcanza como venía la iglesia. Claro. Entonces, aún hoy, a mi querido, a cerro largo de mi corazón, saben que yo siempre voy a la catedral. Pero yo no soy católica, pero ¿qué pasa? Que esa virgen todavía está, está en una cúpula, y mi mamá se arrodilló con esa cosa que debía ser como una rana, me imagino yo, porque era muy chiquitita. ¿Te estás refiriendo a ti? A mí, claro. No me gustan las ranas, pero bueno, deje rana porque me parece que era lo más parecido a la rana. Y me puso allí y ella siempre me contó que le dijo a la virgen, bueno, yo le puse tu nombre, yo la pongo en tus manos. Yo no puedo tener más hijos, así que la quiero para mí y para ti, le dijo a la virgen. Y una señora, porque mamá estaba en el hotel, realmente yo, mis padres vivían en Fraile Muerto, pero fui a nacer al sanatorio en Melo, y una señora que estaba ahí en el hotel le dijo, llame al doctor Cezalino Méndez. Mamá dijo, es pediatra, no, no es, pero llámelo. El señor vino y le dijo a mi mamá, lo que pasa es que hay un jugo gástrico que le falta. Usted va a tener que hacer un sacrificio muy grande, le va a dar por cucharaditas, se saca leche, ponen una cucharadita, una cuchara chiquitita, imagínense, un bebé recién nacido, y le ponen una gotita de limón. Y aquí estoy. ¡Qué maravilla! Igual ya tu madre arrancó ser política con los nombres, porque hizo campaña. A una significa bruja blanca, o sea, ya estabas tirando palos a la oposición. Mi amor. No, mi abuelo fue coronel de Aparicio por parte de padre. Por parte de padre. Sí. Mi vida, a los 15 años te enamoraste del hombre de tu vida. No, me enamoré a los 11. ¿A los 11 años? Lo vi por primera vez a los 11 años y le dije a mi mamá, ¿ves? Ese que está ahí, con ese que está ahí me voy a casar. Ah, sí, mamá. Y entonces mamá me dijo, es muy grande. No, me lleva 5 años nomás. Nada. Este, le digo, ah, yo voy a crecer. Venía de túnica y moña, estaba en sexto. Me encanta. Y bueno, toda la vida juntos. 57 años. 57 años. Pero ahora surge una temática que inunda la sociedad, que es el poliamor. No, no. Entonces me gustaría... Obviamente. Le mandamos un beso. ¿Cómo es el amor? Washington. 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 Me está mirando, es el amor de mi vida, sigue siendo el amor de mi vida. Yo le voy a servir a algo. Mis hijos dicen que he sido muy aburrida, ¿no? Muy aburrida. Porque un solo hombre en toda tu vida dicen que es aburrido. Pero se ve que él es divertido. Por eso estás toda la vida con él. Por supuesto. Yo también soy divertida. Por eso vos sos divina. Antes de que le pregunte por qué. ¿Dale un vasito de agua? ¿Jugo o agua? ¿Por qué? No, no, jugo. Jugo, perfecto. Poliamor. Si tuvieras que elegir, te decidís a enfrentar el poliamor. Si tuvieras que elegir un personaje político, un hombre político para integrar el sepoliamor. O sea, sería Washington, tú y otra personalidad política. ¿Varón, mujer? No, no, varón, varón, varón. ¿Para qué él? Yo, yo. Varón, 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 varón. ¿A quién elegís? Por su talento, por su talento atabaré. Atabaré más. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Me gusta. Ahora, no sea cosa que María Auxiliadora, sino que conmigo, miren que yo respeto todas las opciones que pueda tener la gente, pero el poliamor a mí no va. Hay un solo amor. Para mí, no discuto lo que hagan los demás. Me parece bárbaro que la gente... Hoy hablaba cuando... Yo quiero muchísimo a quien maquilla. Ustedes tienen una joya ahí adentro. Marielita Cardona, cómo no. Entonces le digo, la gente se olvida de un derecho humano, el derecho a ser feliz. No tenemos por qué vivir, venir a sufrir. Yo he sufrido mucho, pero hay que defender el derecho a ser feliz. Y cada uno elija cómo ser feliz. Claro. Y hay que respetarlo. Vos sabés que charlar con Glenda es interesantísimo porque además uno aprende a conocerla. Y si yo te digo que arriesgues, ¿a qué edad ella dio su primer discurso político? Va, me matas, pero... Impensado. Estaba muy temprano porque se enamoró a los 11. De las generaciones de hoy en día. ¿A qué edad diste tú? A los 15. A los 15 años. Sí, porque pasó así. Era un congreso de jóvenes en los que íbamos a decidir. Yo, por supuesto, estaba en el Partido Colorado. He sido ballista y sigo siendo. ¿Quién iba a ser uno de los diputados? Y bueno, yo estaba así a morir con Sanguinetti. Y como era joven y era como cosa divertida, se ve que pensaron que yo iba a decir buenas noches o buenos días, no, que era de tardecita. Cerré yo. Y me fue bien. Porque la gente viene con dones, ¿viste? Yo tengo una motricidad fina, espantosa. Pero parecería que, como dice Darío, soy la de las bellas palabras. Me manejo muy bien en el tema de comunicarme con la gente. Me he manejado siempre bien en eso. Y bueno, esa fue la primera vez. Y cuando salimos, entre tantas personas, salió Julito. Y yo le dije, con 15 años, vos vas a ser presidente. Empezó a reír, obviamente. Qué maravilla. Qué premonitorio. Hablaste de una cosa que está bueno antes de ir a la siguiente pregunta. Vi a Ema hace un rato. Sabina Cera. Sí, estuvo acá, Jotamón de Uruguay. Hablaste que uno nace para... A los 15 años vos te enfrentaste ahí, cerraste un acto político. No, pero yo me enfrenté mucho antes de ir a eso. No, pero te estoy diciendo que vos lo tenés adentro. ¿A vos te parece que hoy en día la política está un poco manoseada? Que no hay políticos de pura cepa, que hay porque se ha manoseado tanto y la imagen de la política está un poco degastada, que suma cualquiera, que suma con mucho respeto. Lo que pasa es que hay algunos requisitos que desde... Es mi opinión, la de Glenda Rondani, yo me hago cargo. Para ser político o política, que es una profesión y así la defiendo, es mi profesión hoy. Yo ya no soy más docente, porque hace muchísimos años que no doy clase. Yo soy política, entonces esa es mi profesión, pero hay que tener vocación y otra vocación más, vocación de servicio. Hay que entender que aquel ciudadano que abrazó esa vocación y llega a un cargo cualquiera sea, desde el señor presidente de la República, digamos hasta un concejal vecinal, tiene que servir, es un servidor público. Y si no sirve a la gente, debería irse para su casa. Clarito. Hay que servir. Glenda, has cambiado mucho, no solo de partido, ¿no? Sí, pero no cambié de principios. Pero no cambiaste de principios. Pero sí has cambiado hasta del punto de vista estético. Repasamos distintos looks que has tenido. Sí, puede ser, sí, porque yo hago lo que se me antoja. Vamos a refrescarte la memoria. A ver. Con distintos looks y después vos sugerí ordenarlos. Mirá, acá tenés unas cosas más clásicas, realmente interesantes. A ver qué otro looks. Acá, pelo más corto. Pero ahí no. A ver, hay que aclarar. Ahí estoy saliendo de la quimioterapia. Parecía una oveja. Sí, bueno. Después me rapé enseguida de eso. ¿Qué otro tenemos? Te rapás. Mirá acá. Ah, bueno, acá con el pelo más corto. Más corto. Con guito. Bien. Mirá, acá con el sombrero. ¿Y el sombrero? Ay, Lady. Sí, la melena. ¿Sabes de cuándo es esa foto? Más oscura. El día que me afilié al Frente Amplio, un año después de haber votado el Frente. Mirá vos, con el pelo más oscuro y una melenita. Sí, porque no tenía tantas canas como ahora, querido. Y a ver, ahora. Yo en un tiempo fui rubia. Y acá, mirá acá, pelo cortito. Bueno, porque ahí también me había rapado de nuevo y tenía el pelo corto, pero ya el mío. Bien. Y si tenés que reeditar uno de estos looks. Eh, el que tengo el pelo medianamente corto. Ahora lo tengo demasiado largo. Sí. Me lo tengo que cortar, sí, sí. Porque ya no tengo edad para tener el pelo tan largo. ¿Por qué no? Este, pero ese. A mí el pelo corto no me gusta, nunca me gustó. Mirá. Y aunque tenga... ¿Ese es el primero que dijiste? Ese. Es el primero. Sí. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál pone el segundo? Ah, che, ya ni me acuerdo. Sí, ahí estabas el que asumiste. Ya, ¿sabés qué? El del sombrero y el pelo más oscuro. El sombrero y el pelo más oscuro por el momento. Por el momento y además, ¿sabés por qué? Ese. Porque ese color no voy a volver más. Bueno, pero... ¿A cuál, al colorado? No, no, al color de pelo, no. No, no, no. Pará. Ese pelo no es colorado. No es colorado. El castaño. Eso es rojizo. Rojizo, disculpe. Este, pero... A ver qué otro, mirá, a ver, acordá, tenías el pelo cortito cuando salía del río, que dijiste parecís una oveja. Bueno, ¿sabés qué? Siempre hay que recordar para ayudar a las hermanas que están pasando por esta circunstancia y alertar. Esa foto pelada prácticamente mía, yo siempre la quiero, la tengo presente. Porque saben qué, mujeres, si ustedes no se controlan, se pueden morir. Si se controlan, se curan. Si tienen que tener un cáncer de mama como yo, lo primero que tienen que decir, yo a vos te mato. Vos no me matás a mí, yo te mato a vos. Todo una cuestión de actitud. Yo le hablaba a las plantas y le hablaba a la teta, ¿verdad? Y decía, yo quiero mi planta, yo quiero mi teta y yo hace 10 años que me operé, nunca voy a dejar de agradecerle a Tabaré, a Álvaro Vázquez, al doctor Estellano que me operó, bueno, a mi familia que me acompañó y a mi grupete de amigas entre las que estaba, por supuesto, yo me interné y me acompañó Beatriz Arquimón a internarme. Claro, claro, qué lindo. Qué maravilla, qué lindo. Lo he contado. Muy bien. Y tal, la cocina no te maneja, ¿verdad? No, no, no te maneja. No, no cocino. Cocina muy bien mi hijo Gabriel, cocina muy bien mi hija Alejandra, mi marido. Así como se estábamos. Y una hermana de la vida que me ayuda, que hace más de 30 años que está en mi casa, que es la dueña de casa, yo no soy dueña de nada, la dueña es Helen. Helen. Se llama Elena, pero un besote grande, Helen, gracias por todo, pero es mi hermana. Beso grande. A mí me molesta si me dicen que es mi empleada porque es mentira, es la dueña de la casa. Claro, antes de ir a la cocina, una última anécdota, porque podemos estar toda la mañana, una última anécdota. ¿Recordá el momento en el que estuviste en la falda de un político? ¿Estuve en qué? En la falda, sentada en la falda de un político. Bueno, estemos varios, ¿no? No, 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 atentos. Estaba en la falda de varios. ¿Le va? Atento, Eupa. Yo llegué a Montevideo con tres años. Mi padre vine de 33, ballista, va, en ese momento no veníamos de 33, veníamos de Colonia porque papá trabajaba en vialidad. Entonces viví en cantidad de lugares hasta que mi vieja dijo, se terminó, tiene que ir al jardín, yo soy ese bicho extraño que en esos años fui a un jardín como el Enriqueta, que no era el de Enriqueta, que quedaba en Escardoico del Norte, había hasta la casita con la palmera, no es más jardín porque eso era una casa, era público además, yo hice toda mi enseñanza pública, pero a ver, el que más me va a divertir es Sanguinetti a ustedes, porque estuve en la falda de Jorge Valle, de Sanguinetti, de alguien que amé profundamente, José Luis Valle, yo qué sé, porque me dormía. Se dormía a Saúl Padellon. Me agarraba el que podía. ¿Y por qué la falda no pediste las sillas estas que están comprando ahora, no pediste esas? No, porque en el Partido Colorado no había de esas sillas. Muy bien, espectacular. Y en el Ministerio de Cultura tampoco hay. Tampoco hay. No hay.